El portero del Real Madrid ha mostrado su lado más tierno en su página personal de Facebook al subir una antigua fotografía de su novia. En ella Sara Carbonero no aparenta más que uno o dos años de edad. La evidencia de que se trata de la famosa presentadora está en la frase que Iker Casillas ha apuntado junto a la fotografía, en la que se preguntaba quién es este bichito. De esta manera ha compartido con sus casi 6 millones de seguidores en Facebook la imagen. La fotografía ha provocado, como es habitual en la página de Casillas, miles de me gusta y cientos de comentarios, todos identificando a la protagonista como su novia Sara Carbonero. Y es que por los ojazos del bebé sabemos que sin ningún tipo de duda se trata de ella, que ha conservado con el paso de los años esa bonita mirada. Desde luego no hay lugar a la equivocación. No es la primera vez que Iker comparte fotos de la infancia de su chica. Ya en febrero, con motivo del 28 cumpleaños de la periodista, el portero subió una foto de una Sara adolescente para felicitarle el cumpleaños.